Con el X-Center 125, la firma de los tres diapasones lanza un ataque frontal al Honda Scoopy 125, que es el líder indiscutible entre los scooters que llevan, de los que denominamos, de rueda alta, es decir, de los que llevan llantas de 16 pulgadas. Aunque su estética está inspirada en el líder de la marca, con el escudo bastante recto y el solo plano, que es algo muy apreciado por los usuarios de este tipo de moto, porque te permite llevar paquetes grandes y demás, tiene su propia personalidad y vemos que el frontal aporta esa imagen de las buenas deportivas de la marca. El acceso es muy cómodo y la ergonomía es bastante buena. El asiento quizá para mí sea un poquito tipo tobogán y trato o tiendo a deslizarme un poco hacia adelante, aunque el espacio que hay para las piernas es muy amplio, incluso para conductores altos. La instrumentación es por medio de una pantalla de cristal líquido, que es de diseño bastante moderno, como podéis ver, y de rectura más o menos fácil y bastante rápida. Tiene un reloj horario e incluso un termómetro para medir la temperatura ambiente. El motor es un monocilíndrico de diseño bastante moderno. Lleva distribución tipo SOHC, es decir, de los de un solo árbol de levas en culata. Va alimentado por un sistema de inyección electrónica y refrigeración líquida, en el que el reador va integrado en un lateral del cárter. Rinde 12 caballos a 7.500 revoluciones. El bastidor está fabricado y diseñado con un robusto tubo de acero. Lleva un hueco debajo del asiento, en el que cabe un antirrobo, unos guantes y tal vez un chubasquero, pero desde luego no cabe un casco. Debajo del panel de instrumentos, en la carcasa del faro, incorpora una práctica mini guantera, que es muy útil para llevar las llaves, el mando del garaje o para tener una tarjeta de crédito a mano. En cuanto a las suspensiones, incorpora una horquilla delantera telescópica de buen recorrido, que va perfectamente complementada con un sistema de suspensión trasero bastante novedoso en los scooters, tipo monocross, inspirado en los sistemas de suspensión de motocross y de las motos de carretera de la marca. Esto realmente funciona muy bien y optimiza su comportamiento cuando el frame está en mal estado. Para parar la Enter 125, contamos con un disco delantero de 267 milímetros y un tambor trasero de 150 milímetros, que quizá esté un poquito ya desfasado. Ambos frenos funcionan de forma combinada. Al accionar la maneta derecha, solo actuamos sobre el disco delantero, pero cuando actuamos con la maneta izquierda, actuamos sobre uno de los pistones de la pinza delantera y también por medio de un sistema mecánico, accionamos el cable del tambor trasero. La verdad es que es un sistema sencillo y resulta sorprendentemente eficaz en conducción urbana y en prácticamente todas las circunstancias. En esta toma de contacto, en esta prueba que ha realizado con la X-Center, sobre todo por ciudad, te tengo que decir que me ha parecido muy positiva. La X-Center se comporta muy bien. Tiene un bastidor bastante noble, unas suspensiones eficaces y unos frenos que se muestran efectivos en cualquier circunstancia. Y luego en cuanto al motor, se encuentra a la altura de los mejores. Es un motor que es suave de respuesta y con sus 12 caballos llega a alcanzar en autopistas o en las autovías interurbanas unos 110 kilómetros por hora de velocidad máxima. Como conclusión final te diré que Yamaha con su X-Center 125 tiene un buen producto con el que pretende conquistar un pedazo importante del pastel de los scooters de 125 de rueda alta. Su precio de 2.999 euros está más o menos en consonancia con sus competidores. Tiene el defecto de este tipo de vehículos de no tener un hueco grande bajo el asiento para llevar un casco, pero en contrapartida, Yamaha, por 150 euros más, ofrece un parabrisas bastante eficaz más alto y un cofre trasero que se puede adaptar fácilmente al transportín y en el que cabe perfectamente un casco integral. Sin duda, eso aumentará su funcionalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!